¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Coordinación 8 Actitud 8 8 Creatividad 8 8 10 mestuarios Ok Vamos a esperar que saquen la sumatoria Ay no, qué miedo Y a ver qué tal Porque esto todavía no se sabe La, 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 la La tensión se siente Pasen por favor ustedes allá Porque ahora sí Estamos a punto de conocer Al verdadero campeón Donde la Angie quiso estar Y otro año más No se le dio Ni modo Así es la vida Sí, un año más Y tal vez Ok Al menos Luché dice Está bien, está bien Sí Vos estás enojado ¿Por qué? Sí Pero no Te sacaron Ah, lo mismo que va a ganar Bye Ok 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 Esto ya está escrito En los libros De la historia De Salvador 4K Y su amiga Accidentito A esta hora pues Pasan accidentes Para eso tenía que haber sido Lo que ustedes estaban diciendo De noche Con alas Y no sé qué Ja Guapo Chica Es que gracias a Dios Ya me bajó Es que Ajá Vaya Ajá Problemas de chicas Ok Ya está Definido Ya tenemos Un ganador Una pareja ganadora Recuerden Recuerden que aquí Las dos parejas ganan Unos ganan Cien dólares Los otros ganan Ciento cincuenta dólares Así que no está mal No está mal Unos bailaron cumbia Los otros bailaron Un baile sensual Está cayendo Está ya la cámara Ok En mis manos Tengo ya los resultados Del ganador Vamos a ver Ustedes ya están despedidos Si Despedidos Porque no hicieron Un buen trabajo Así que Para que levanten Pues vayan al baño Lo que quieran hacer Mientras O si quieren escuchar Ok Vayan Para mí no es vergüenza Porque vos sabes Bailando Estás joven Ibas con otro joven La vergüenza Es que vos dos viejitos La de esta cama Eso tiene razón Representando La vida de escuela Ahí tiene razón Todos los estudiantes De lucha Es que no me pasa Que mi madre Me jugó a mí Ajá Se han superado En todo En el salto En las alitas En el baile En todo Te ha dejado De vanada Yo le diría Que Marcos Delgadillo Debería reír a ella Como leída Y que le quita Marcos Delgadillo Si por eso Que le quita El chel Y que le quita Marcos Delgadillo Ajá Estaría perroso Ok Vaya Vamos a ver Lipe Para vos Quien de las dos paredes Qué bacana Allí viejo Este Está complicado Dice Porque Los todos Dicieron bien La reacción Del polvo Dice Calla Mi mala No sé Dice Dios Porque Los dos Dicieron bien El sapo Dicieron bien El gordo También En que Pudo barrer Ajá Pudo tambor Cabal Entonces No sé Quien de los dos Para ganar Pero para usted Quien Yo digo Que El sapo Y la que Ok Quien gana El mejor El mejor El mejor El mejor El mejor El de afligido El de afligido El de afligido Están mezclando Quien Aquello Ok Dice La Imari Que para ella Ganan Los cumbianeros Vamos a ver Usted Quien cree Que se va a llevar La final La Imari Dice Ay Este Está Está perro Está perro Para ver Quien de los dos Yo no La cara Tiene el sapo No mago Pero doble eso La Casey El sapo Casey sapo La Imari Gordomelo La Casey El sapo Confía en la Casey El sapo Quien gana Quien gana Para usted La Imari Un poco bien Pero la que hiciera El role Hockey En la Mary Pues déjenme decirles que Esto se define Por cuatro puntos Cuatro puntos Y Para el gordo Para el gordo De parte de Bessy Recibieron Treinta y cuatro Puntos Y el sapo Y la Casey De parte de Bessy Vamos chicos 34 puntos 34 puntos Sapo Y la Casey De parte de Emily 36 puntos Gordomelo Y la tía Lidia Con su puntuación Define Esto Tan apretado A una Le dio Treinta y siete A la otra Le dio Treinta y cuatro Con cuatro Puntos De ventaja Ciento Siete A ciento Tres Esta Final De finales Se la lleva Yo también Socando como la Camila Todos por favor Así cabal Así Socazón Socazón perra Voy a socar Te va a salir otro chorro Ok En la final De finales Se la lleva Nada más Y nada menos Por cuatro puntos Ciento Siete A ciento Tres A pues por tres puntos No por cuatro Ciento Siete A ciento A ciento A ciento A ciento A ciento Ciento A pues no Cuatro puntos Ciento Siete A ciento Tres Ciento A ciento Tres Por tres puntitos La final El campeonato Se le lleva Nada más y nada menos Que Eres tú Eres tú Sapo y Casey Ok Se la lleva Se lo lleva Sapo y Casey Aunque no lo puedan Aunque no lo puedan creer Se lo lleva El sapo Ok Ahora vamos A la premiación 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 Las felicitaciones de todo Para Amas parejas ¿Ah? ¿Ah? Pues sí se sabe Pero la imagen De otro negocio Ah, sí, sí, sí Ya con el aire Sí, 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 sí Es como que mi tía Gladys hubiera hecho Ah, cabal Mucho humo Tira Ok, después de las felicitaciones de toda la plaga Y las parejas que estaban compitiendo Vamos a la entrega de los premios Cien dólares para el segundo lugar De parte de Marcos del Marino Para el Marino Cien dólares Ok La familia de Ecuador Aquí les entrego cien dólares Para que se lo repartan Por haber llegado hasta esta instancia Muchas gracias Felicidades Y la felicitación por supuesto Y ahora La pareja ganadora De los ciento cincuenta dólares De parte de quién Familia Rosales Familia Rosales Es para nada más y nada menos que Y se lleva el aplauso de toda la plaga El sapo y la Gay El sapo y la Ella me prometió cosita Y tiene que cumplirlo Yo por eso la voy a elegir Ok Entonces Esta final se la llevó Al sapo y la Casey Sorpresa Porque Esperábamos Otro tipo de ganador Pero bien La segunda El segundo lugar También lo hizo muy bien Nos dejó sorprendido Llegaron hasta la final Y miren Hasta premiados Así que ahora sí Hemos llegado al final De este gran De este gran Magno evento Que estuvo muy bonito Y estuvo muy reñido Y muy diferente también Así que felicidad a todos Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós